Simplemente la Dominar 400 es la mejor motocicleta que yo he tenido, pero no todo es perfecto. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Por aquí atrás se encuentra mi bonita motocicleta, la bonita Dominar 400. ¿Y qué me encuentro haciendo con ella? Justamente acabamos de cumplir tres años con la motocicleta. Esta moto es modelo 2020 y también acabamos de llegar a los 47.000 kilómetros. Y este video tiene que ser especial, hasta me vine ad hoc, me vine del color de mi motocicleta, morado. Y en este video justamente te quiero contar mi experiencia, cosas buenas, cosas malas de la motocicleta a lo largo de estos tres años. Y sí te conviene comprarte una de estas en el 2024, así que vamos a ello. Y quiero dejar en claro que este video es con base en mi opinión y mi experiencia con la motocicleta, con el modelo. Creo que los temas que me han tocado y las fallas que le he encontrado son muy comunes y que se pueden corregir fácilmente. Así que vamos a comenzar con un punto positivo y un punto negativo, así que vamos. Y aquí va uno de los puntos positivos. La iluminación es completamente LED. Tenemos direccionales en LED, faro principal en LED y obviamente también tenemos el stop en luz LED. Y aparte de que también tiene los mandos retroiluminados y doble pantalla. Algo que en la marca solo veíamos en la Pulsar RS200, porque la NS todavía hay unos modelos que tienen halógeno. Y el tema de la doble pantalla yo creo que es algo que muy poquitas motos tienen y en el segmento creo que ninguna. Hay otras también del segmento que tienen luz halógena. Y pues es un detalle que se agradece que ya toda la iluminación de la moto sea LED. Una de las principales quejas y puntos negativos es que es una motocicleta bastante pesada para su cilindrada. Aquí abajito les voy a poner cuánto pesa. Para un motor de 373 centímetros cúbicos sí es algo pesada a comparación de otras motos de su segmento. Entonces eso es algo que pues a la banda no le gusta, que es una moto pesada. Es una moto que tal vez no puede desarrollar más velocidad por el tema del peso. Ya que la marca nos dice que es una Sport Touring, que no es una Naked. Pero pues yo la utilizo en mi día a día y sí considero que es una moto pesadita. Pero realmente ya cuando te acostumbras es un tema que pasa a segundo plano. Otro punto positivo es que ya usándola ya con mi experiencia en ciudad, cuando hace calor esos días que hay un buen de tráfico, no emite tanto calor a comparación de su hermana o prima, la KTM. Las KTM son unas motos que se calientan bastante rápido o a comparación de una moto un poquito más grande de unas 600. Siento que por la cilindrada muy rara vez me he quejado de que me vengo quemando los pies en un día caluroso. Muy pocas veces, por no decir ninguna. El radiador entra bastante bien, se agradece que sea un radiador de líquido. El ventilador también cumple muy bien su función, siempre entra a tiempo. Esa es una ventaja, que si la quieres usar en ciudad, si la quieres usar en carretera, no vas a tener ningún problema. Yo me he echado viajes de una hora, hora y media de jalón y la moto sin ningún problema. Otro de los temas de esta motocicleta es que el radio de giro es bastante corto. Es muy, muy reducido a comparación de otras motocicletas. Eso en tu día a día para poder filtrar, para poder moverte con agilidad en el tráfico. Es algo que llega a molestar. También te puedes acostumbrar muy fácilmente. Aunque si apenas estás aprendiendo y tienes un radio de giro muy corto, puede que te llegues a caer. Porque te puede ganar el peso. Muy buena potencia y estabilidad. La motocicleta tiene casi 40 caballos, 39.8 me parece. La he sacado a carretera bastantes veces. Se siente bastante estable. Es una moto que se planta bastante bien. En la ciudad es una potencia más que sobrada. Vas a salir mucho antes que motos más chiquitas en el semáforo. Ya si te encuentras una KTM, una Yamaha, una Kawasaki, puede que sí te dejen en la salida. Pero para estar aquí, para moverte, más que suficiente la potencia. Puedes entrar a carriles de acceso controlado y mantienes una velocidad muy buena. Te da 80 sin ningún problema, que es la velocidad permitida aquí en la ciudad. También te puede dar 130 kilómetros sin que se sienta forzada. Yo las velocidades crucero que mantengo en la moto cuando salgo a carretera son de 120, 130 sin estar la moto forzada. Y pues llevamos un buen ritmo. Yo considero que es una potencia muy muy buena. Yo considero que por lo que cuesta la moto, se mueve bastante bien. Los materiales se sienten bien. Se ve que aguantan un ratito. No son premium, pero cumplen su función. Lo malo, lo encontramos en dos piezas de esta moto. Aquí esta quilla, bueno ahorita ya me la arreglaron. Pero se le cae con facilidad una grapa. Esto se zafa y pues está ahí bailoteando. En estos momentos está fija, está bien puesta. En algún momento se llega a salir esta parte específicamente. Y pues es algo que es molesto. Y el otro que sí me molestó bastante. Y lo he visto, no solo me ha pasado a mí, lo he visto en muchas motos. Es el depósito de líquido de frenos. Este de aquí se rompe con mucha facilidad. A mí ya me tocó romperlo. Pero es algo que he visto en bastantes Dominar 400, Dominar 250. Sucede que se rompe la cejita de aquí. Que sostiene el depósito. Y pues tienes que hacer estas obras de ingeniería y de habilidad. Para poderlas mantener en su lugar. Si es molesto, ¿cómo se puede corregir? Poniendo un protector de depósito de líquido de frenos en esa parte. Pero pues es algo que tengo que comprar adicionalmente. Para que pues no pase. Este tema aún no lo han corregido. El tema de la quilla ya lo corrigieron en los modelos Touring. Que son los nuevos. Porque esta quilla ya no es de plástico. Ahora es de metal. Entonces ahí ya lo mejoraron. Ya les había mencionado por ahí que la Dominar es la Xiaomi. De las motos de media cilindrada, media baja. Es una gran motocicleta por lo que cuesta. Te entrega yo creo que hasta un poquito más. Es la moto calidad-precio. Yo estoy fascinado con ella. Me ha respondido bastante bien. Estoy más que satisfecho. Los servicios no se me han hecho caros. No he tenido problemas para encontrar refacciones. Si no la encuentro directamente en Bayash. Pues tienen una similar en otra refaccionaria. Hay bastantes piezas para la motocicleta. Y eso es un punto bastante positivo. Por lo que cuesta te da 150 sin ningún problema. Horquilla invertida en la parte de adelante. Tienes monoshock atrás. Doble freno de disco. Sistema de frenos ABS. Caliper firmado por Vibre. Son bastantes detallitos que hacen que esta moto valga cada centavo. Aparte de las experiencias que te da. Siento que es una moto muy buena. No es para todos. Porque hay personas que tal vez quieran más velocidad. Hay personas que quieren que pese menos. No todo es perfecto. Pero el producto que te entrega vale bastante la pena por lo que costó. Yo considero que la Dominar 400 es una gran opción a compra. Aún en el 2024. Si ya cuesta más de 120 mil pesos. Ya diría que no es una moto tan recomendable. Pero si se mantiene por debajo de los 100 mil pesos. Sigue siendo una gran opción. Y bueno ahí les va otro tema con el que yo difiero un poquito. Un tema negativo. Es el alto consumo de gasolina aparentemente. Yo que vengo de motocicletas 250. No se me hace un consumo tan exagerado. Para ser una moto de 373 centímetros cúbicos. Redondeado a 400. La moto me está dando un rendimiento aproximado de 28 kilómetros por litro. 28 kilómetros por litro trayéndola a un ritmo bastante tranquilo. Yo le echo 200 pesos y me dura 5 días. Voy de la zona sur hasta el centro. Entonces me hace un consumo bastante aceptable. No descabellado. Pero cuando les comento esto a amigos que tienen motos japonesas. Motos alemanas. Dicen que les está dando su moto 300. Su moto 400. 30 kilómetros por litro. Tal vez yo no lo pueda creer. Pero me han dicho que mi moto gasta bastante gasolina. Ahí es un punto que puede que se considere. Me dicen que la Ninja 400. La MT-03 te está dando ese rango de unos 28 o 30 kilómetros por litro. Pero yo creo que es adecuado el consumo que tiene esta Dominar. De 26 kilómetros por litro. Manejándola de una manera pues bastante normal. Tranquila. Puede que a uno les dé más. Puede que a uno les dé menos. Pero yo me siento bastante conforme con el resultado. Pero a mucha gente me dice que gasta mucho. Obviamente esa gente no ha tenido una moto 600 o 1000. Ya para casi culminar. Aspectos que se pueden mejorar en la motocicleta. Sí. Muchos me han dicho que la frenada de la moto es buena. Pero no es excelente. Mi moto frena muy bien. Cumple bastante bien su función. Pero cuando me subo a motos de menor peso. Siento que frena más rápido. Más contundente que mi Dominar. Y también cuando otras personas se han subido. Me dicen es que no siento que frene. O el freno de atrás siento que no agarra. Pero tal vez están acostumbradas a motos más livianas. Que frenan mucho mejor. Obviamente por el peso. Siento que le cuesta un poquito de trabajo. O sea sí es muy buena frenando. Pero hay motos que frenan mucho mejor. La N250 frena más rápido. Si me voy a casos más extremos. Pues la KTM Duke 890 también frena súper bestial. Pero esa moto tiene un freno de disco más grande. Pinzas de marca Brembo. A lo que voy es que. Si vienes de una moto 250 sin ABS. Tal vez una Itálica o un Avento. Que es mi caso que yo he venido de un Avento Rocketman. Y me paso a esta. La moto frena súper bien. Pero si ya te paso a una moto de mayor gama. Un poquito más liviana. Tal vez sientas que no frena tan bien. Como lo hace una KTM. Una BMW. Una Kawasaki. Entonces son cosas que tal vez se pueden ir mejorando. Pero también es entendible. Porque pues intenta frenar esta mole. Este armatoste de fierros. De 200 kilos aproximadamente. Ya con tanque lleno. Y si le vas agregando que top case. Que otras barras laterales. Y más cosas. Pues si como que se complica un poquito la frenada. Pero eso es un punto que me han comentado. Yo no lo noto tanto. Hasta que ya me subo a otras motos. Lo empecé a notar. Pero yo estoy conforme. La frenada me ha funcionado mucho. Me ha salvado de muchas ocasiones también. Pero siento que si se puede mejorar. Aunque es entendible. Tal vez buscarle un escape. Un poquito más pequeño. Un poquito menos pesado. Ya que mucha gente también se queja de eso. Que este escape parece un boiler. Que no es tan estético. Que es muy pesado. Y pues muchos optan por cambiárselo. Por uno más liviano. Pero que también hace mayor ruido. Eso ya depende mucho de los gustos de las personas. Estos son los puntos que yo siento que se pueden mejorar. Y bueno. Las principales fallas que yo he tenido con esta motocicleta. Fallas mecánicas. Han sido afortunadamente muy pocas. Cosas que se han reparado fácilmente. La primera fue que el tablero de la moto. La pantalla ya no prendía. O sea si me daba información. Pero ya no emitía luz. Y eso se solucionó muy fácil. Era un fusible. Que hasta la misma moto ahí lo traía. Se cambió. Y volvió a prender la pantalla. Entonces eso no fue problema grave. Otro detalle que también me pasó. He visto que es muy común en las Pulsar. Y también me pasó en la Dominar que tenía mi hermano. Es que la palanca de velocidades llega a un punto que haces el cambio hacia arriba. Y la palanca se queda arriba. Tú la tienes que volver a bajar con tu pie. Ya no puedes hacer los cambios rápido o adecuadamente. Afortunadamente fue un resorte. En la agencia me costó creo que 10 o 20 pesos. Realmente fue muy barato. Lo caro fue que para poder cambiar esa pieza. Tienes que quitar una tapa del motor de la parte izquierda. Obviamente sacan el aceite. Emplazan esa pieza que te costó 20, 50 pesos creo. La verdad fue muy barata. Pero lo caro es abrir la tapa. Cambiarle el aceite. Y obviamente comprar una junta para la tapa del motor. Esa fue otro tema que tuve. Pero afortunadamente se solucionó fácilmente. Otro detallito así que resolví ese mismo día. Fue el sensor de la pata. Esta motocicleta tiene un sensor que si tú bajas la pata y estás en primera. Se apaga. Es un sensor como de emergencia. No tenía un gato o un parador para hacerle el servicio a la cadena. Ese día le cambié creo que la cadena. O la lavé muy bien. Desmonté la llanta y todo eso. Pero no tenía donde sostener la moto. Entonces le puse unos ladrillos. Recargué mucho el peso de la moto en la pata. No sé si se abrió más el sensor. No lo sé. Por eso muchos también te recomiendan que no gires la moto sobre el eje de la pata. Y afortunadamente se arregló. Solo tuve que ajustar otra vez el sensor. No lo tuve que cambiar. Pero sí nada más fue que se movió un poco y ya no lo detectaba el imáncito que tiene abajo. O también puedes hacer un hack de ponerle un imán ahí en el sensor. Ya te deja prender la motocicleta. Y lo más fuerte al momento creo que fue que apenas le tuve que cambiar regulador, estator y batería. Son piezas de desgaste obviamente. Pero pues sí aceleró un poco el deterioro, las luces que traía aquí, las leds. Entonces pues ya se cambió eso. Y de ahí en fuera no he tenido un detalle más con la motocicleta. No le exijo tanto. No la traigo a revoluciones muy altas. Muy pocas veces la he llevado al límite, al top speed. Yo le he sacado 165 con copiloto y el top case que traía antes lleno. En la carretera a México-Queretano, una recta muy larga. Es la única vez que le he intentado sacar el top speed. Y de ahí en otras ocasiones que he salido a carretera a 160, a 150. Realmente no le he exigido más. He escuchado que llega hasta 177. Pero yo la verdad me doy por bien servido llegando a 150, a 160 la verdad. No necesito más. Pues por lo que costó la moto, para mí era más que suficiente. Yo estoy realmente satisfecho con la compra. Por lo que pagué, sí la recomiendo. Es mi moto de diario. La uso en mi día a día. Me da 28 kilómetros por litro. No es tan exagerado el consumo. La 250Z me daba ese consumo. La Hyper me daba 18. También fue mi primera moto en hacer la transición de motos itálica, vento, motos chinas. Se les puede decir así. A una moto de origen indio. Una moto de un poquito de mayor calidad, la verdad. Y hago este video porque pues les quiero contar esta experiencia con la moto. Por si se quieren armar una, pues vean qué cosas pueden enfrentar y qué cosas pueden obtener con esta motocicleta. Pues si alguien está interesado en esta pequeña bebé, la voy a poner a la venta. Sí me duele un poco. No quisiera hacerlo, pero tengo unos proyectos a futuro que van a ver pronto. Entonces, si alguien está interesado en una Dominar 2020, color original es verde, verde mantis. La pintura original está intacta, muy bien cuidada. Con 47 mil kilómetros o tal vez cuando suba este video tal vez ya tenga 50, 50 mil kilómetros. Llantas Pilot Street de Michelin GPS. Pues mándenme mensaje a el Instagram. Ahí les doy precio y concordamos. Pues una cita ya pudieron ver en este video, pues en qué estado se encuentra la motocicleta. Solo me queda agradecer a la Domi. Es una gran moto. Ya se puso motivo. Dale like si te ha gustado. Y compártelo con un amigo que se quiera comprar una Dominar 400. También no olvides suscribirte a mi canal y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo un nuevo video. Por favor, ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a 15 mil suscriptores antes de mi cumpleaños. Espero y me ayudes a lograr ese propósito. También ayúdenme a crecer mis otras redes sociales para que crezcamos mucho más esta bonita comunidad. En Instagram me encuentras como Andisley Castillo. Ahí estoy subiendo mucho antes que aquí en YouTube qué videos estamos haciendo y qué cosas estoy grabando. Ahí me encuentras como Andisley Castillo. También no olvides pasarte a la página de Facebook. Ahí me encuentras como Andisley Castillo 7. Y por último, pásate al bonito TikTok. Ahí hacemos también videos sobre motocicletas. Ahí me encuentras como Andisley Castillo. Y bueno, muchas gracias por ver este video, por llegar hasta aquí. Veremos qué pasa este año. Me gustaría mucho que alguno de ustedes se quede con esta moto para que valore todo el esfuerzo que he hecho. Es una moto que me ayudó a perderle el miedo a motos más grandes. Gracias al peso. O sea, es una desventaja, pero yo la convertí en una virtud. Pero para poder usar otras motos, cuando me subía decía, ah, se siente muy similar a la Dominar. Entonces, creo que gracias a ella le perdí el miedo a manejar motos más grandes. Le perdí el miedo a salir a carretera. Con ella me fui a Guanajuato. Más viajes en carretera. He ido a muchos lugares con la Dominar. Pero ya alguien se anime. Y bueno, pues ya. Eso ha sido todo. Ya no lo quiero alargar más. Por mi parte, eso ha sido todo. Yo soy Andis Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!